No puedo dejar de pensar, es mi pecado No puedo dejar de juzgar un escenario Donde mis tiempos no se muevan más Yo solo quiero ver el momento Mirar a las cosas, todo eso siento Todo eso que siento que no va a pasar Se me fue esto de las manos, se me fue otra vez No me puedo concentrar más Se me fue esto de las manos, no me puedo ir Ya no puedo, ya no existo más Se me fue esto de las manos, se me fue otra vez